El corazón está en terapia intensiva. Tiempos turbulentos. ¿Qué quiero como persona? ¿Qué queremos como pueblo? Les entregamos un corazón sano, el placer de conocerse y valorarse, la seguridad de sentirse ubicados en la vida, el gozo interior de pensar, de descubrir su misión y una felicidad plena. Contra la angustia, serenidad. Contra la depresión, esperanza. Contra los miedos, fortaleza, audacia, coraje. Todos los días vemos milagros. Adolescentes que después de un taller se van ilusionados con que es posible volver a empezar. Protege tu corazón, se mete en el problema de la gente. Vamos a los colegios, a cualquier colegio. Nos sentamos en sus bancos, los miramos a los ojos, los escuchamos. Les proponemos alternativas. Solucionando la vida de los chicos, somos felices. La boca abierta de un alumno cuando cierra una idea no tiene precio. El gozo de un noviazgo sincero. La aventura del amor verdadero. Ganar amigos y mejores amigos. Ser un buen amigo. Decir lo que siento y pienso de corazón a corazón. Navegar por el mundo de los medios de comunicación con inteligencia, construyendo un mundo mejor. La ecología del cuerpo. Amar la vida apasionadamente desde el comienzo hasta la muerte. Liberar, construyendo un proyecto solidario. Forjar el carácter para hacer realidad los sueños. Queremos que los padres crezcan en su amor. Un amor que no se apaga. El placer de conocer a los hijos. La grandeza de hablar de amor con ellos. Gozar de un ambiente de convivencia luminoso y alegre. Profesores orientados con herramientas claras y eficaces que puedan resolver sus dudas. Todos unidos formando a la juventud. Nuestro sueño, llegar a cada corazón de cada rincón de nuestra querida Argentina. Protege tu corazón. Carácter fuerte. Sexualidad inteligente. www.protegetucorazon.com Una de las cosas más atractivas que tiene Protege tu corazón es la carga argumental que tiene. Y además el mensaje que tenemos es antropológico. No es, digamos, como dogmático. Llega a todos los niveles sociales, a todas las religiones. Y eso nos enriquece mucho a nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que me gusta es que también nos explica muy bien y que además todos podemos opinar y hablar. En esos espacios los chicos se encuentran muy libres, muy libres para preguntar lo que sea, que en sus casas no se animan. El poder lograr una identidad propia los hace sentir muy bien. Todos somos estrellas porque podemos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Aprendí que en internet es bastante seguro. En algunos casos, por ejemplo, no hay que dar información a desconocidos en internet. Es como estar preparado para salir a la calle, salir a fiestas. ¡Gracias! 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 Este es el segundo año que se hizo el programa El Proceso de tu Corazón en Mendoza. Y la verdad que nosotros notamos que hay un interés creciente, tanto en los chicos como en las chicas. Le abrís una puerta hacia un mundo que ellos por ahí no conocen, no saben que existe. Y les permite un mayor crecimiento pues se conocen a sí mismos. Se valoran como personas. Otra enseñanza que saco es pensar más las decisiones importantes de la vida y tomarme el tiempo bien tranquila para decidirlas. Para que no se supone que no esté. ¿Qué pasa? Para que no se supone que no existe la vida y hay que encontrar con las chicas. Nosotros no podemos esperar, porque nosotros no solo estamos en la sala de las chicas, y nosotros estamos en la sala de las chicas, y nosotros estamos en el quarto de las chicas. Y nosotros estamos en el cuarto de las chicas. ¡Suscríbete al canal!